Este mensaje de la lista 115 es para los decididos, para los cientos de miles de hombres y mujeres que llevarán el domingo a Valle a la Presidencia de la República. A todos ustedes les solicito su apoyo para nuestra lista 115. Después de una vida dedicada a servir al país y a su gente, nos sentimos con fuerzas para dar mucho más. Y ahora, con su voto, queremos hacerlo desde el Parlamento. ¡Gracias!